Y la emoción por el Mundial de Fútbol Femenino también incluye a las mascotas como la perrita Bali de la familia Escamilla de uno de nuestros compañeros aquí en Telemundo 52. Así es, su papi Fernando, mira, está orgulloso, lo graba todo el tiempo, a ella le encanta el deporte rey y a pesar del horario de los partidos no se ha perdido una sola jugada. Con todo esto los videos de la perrita Bali se han vuelto virales en las redes sociales, todo un golazo. O sea que los despierta bien temprano. Y su mami Jessica también que se encarga de cuidarla.